Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Noticias de Hoy, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo. Si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Información de último minuto, fracasa la resolución humanitaria sobre Ucrania propuesta por Rusia en la ONU. El Consejo de Seguridad de la ONU no aprueba el proyecto de una resolución humanitaria rusa sobre el alto al fuego en Ucrania para evacuar a civiles. Todos los miembros, salvo Rusia y China, se han abstenido de votar sobre el documento. El Consejo de Seguridad de la ONU no aprobó este miércoles el proyecto de una resolución humanitaria sobre Ucrania, que instaba a alcanzar el alto al fuego en el país mediante unas negociaciones para la evacuación de civiles de zonas del conflicto. El documento fue propuesto por Rusia, mientras que Bielorrusia, Corea del Norte y Siria fueron sus coautores. Rusia y China fueron los únicos países que votaron a favor del proyecto, mientras los otros miembros del Consejo de Seguridad se abstuvieron. Para ser aprobada, la resolución debía obtener nueve votos a favor de un total de 15. TAS informa que el documento instaba a las partes del conflicto a garantizar la protección de civiles y abstenerse de ataques, destrucción, desmantelamiento, de instalaciones de la infraestructura civil. Además, condenaba ataques deliberados contra civiles y el despliegue de equipo militar en las zonas pobladas. Tras la votación, el representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas, Vesili Nevencia, declaró que su resultado sacó a la luz a todas las personas, para quienes la politización del expediente humanitario es más importante que la asistencia de la ONU en la prestación de ayuda humanitaria a los ucranianos necesitados. De acuerdo con sus palabras, el rechazo de la resolución humanitaria permitirá a la parte ucraniana seguir ignorando las exigencias para establecer el régimen de alto al fuego, para la salida de la gente a través de corredores humanitarios. Kiev seguirá usando a la población civil como escudos humanos, contrariamente al derecho humanitario internacional, desplegando armas pesadas cerca de hospitales y jardines de infancia, reiteró. Nevencia afirmó que Rusia tratará de resolver la tarea de la entrega de ayuda humanitaria como lo hizo durante los últimos ocho años para la población del Donbass, cuyo sufrimiento ustedes prefieren no recordar, haciendo hincapié en que la gente que se encuentra en las regiones controladas por los militares rusos ya recibe alimentos y artículos de primera necesidad. Por su parte, el embajador de China, Sanjón, dijo que la no aprobación del documento es lamentable. Alentó a resolver la crisis en Ucrania a través de negociaciones lo antes posible. La representante de Estados Unidos, Linda Thomas Greenfield, destacó que la resolución propuesta no es necesaria para prestar asistencia humanitaria a Ucrania. Por otra parte, devolvemos a la Bundeswehr su plena disponibilidad operacional. Alemania creará un fondo de 110 mil millones de dólares para reforzar su ejército. El ahorro y los recortes en el ámbito militar se han prolongado durante demasiado tiempo, declaró la ministra de Defensa, Christine Lambrecht. Alemania tiene previsto destinar una gran suma a la financiación de sus fuerzas armadas para que sean plenamente capaces de cumplir su misión principal de defender el país y la Alianza Atlántica, según declaró este miércoles la ministra alemana de Defensa, Christine Lambrecht. En medio de la operación militar de Rusia en Ucrania, Lambrecht ha dicho que las acciones militares demuestran a los alemanes que deben hacer más por su propia seguridad y la defensa de sus aliados. Por eso, en su discurso ante el Parlamento sobre el presupuesto de defensa para 2022, insistió en la necesidad de equipar completamente a la Bundeswehr. Estamos devolviendo a nuestra Bundeswehr su plena disponibilidad operacional. El ahorro y los recortes se han prolongado durante demasiado tiempo, declaró Lambrecht. Según se informa, el gobierno alemán se propone crear un fondo de 100.000 millones de euros, unos 110.000 millones de dólares para todas las fuerzas de la Bundeswehr. Es mucho dinero, pero es un dinero que nuestra Bundeswehr necesita urgentemente. Y me encargaré de que invirtamos ese dinero de forma inteligente y económica, dijo Lambrecht. Según la ministra, el objetivo de esa medida consiste en que la Bundeswehr sea capaz de cumplir sin limitaciones las tareas clásicas de la defensa nacional y de la alianza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.